La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2024 concluyó en Shanghai este fin de semana. Entre las actividades oficiales destacadas de la conferencia se llevó a cabo un evento titulado Acelerando la Inteligencia Artificial para Desarrollar Nuevas Fuerzas Productivas de Alta Calidad. Cofinanciado por el Instituto de Investigación del Grupo de Medios de China, la Universidad Jaotun de Shanghai y el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Shanghai, el evento discutió el desarrollo e integración de la inteligencia artificial como una nueva fuerza productiva de alta calidad en varias industrias. Además se presentó el informe de investigación La Seguridad de la Inteligencia Artificial como Bien Público Global. El documento defiende que la seguridad de la inteligencia artificial debe ser un bien público y pide a todas las partes a que se comprometan a construir conocimientos, capacidades y recursos de seguridad pública para armonizar los objetivos de seguridad y desarrollo y promover el desarrollo teórico y la exploración práctica en este campo.